La Pathfinder es una de las camionetas más emblemáticas de Nissan, modelo que regresa a nuestro país totalmente rediseñado con el fin de posicionarse entre los SUVs de gran tamaño familiares. En su quinta generación, la marca japonesa ha querido recuperar ese enfoque todoterreno que tuvieron las primeras generaciones, configurando ahora una camioneta mucho más robusta que la generación anterior. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva generación de la Nissan Pathfinder en su versión exclusive con motor V6 de 3.5 litros aspirado, el cual desarrolla 270 caballos de potencia y 340 Nm de torque y ahora va acoplado a una nueva caja automática de 9 velocidades con levas de cambio en el volante y tracción 4WD. Como les mencioné en un principio, la icónica Pathfinder se renovó por completo, ahora llegó a su quinta generación, atrás quedó el estilo con trazos curvilíneos de su predecesora y en su lugar, ahora la marca japonesa presenta un SUV mucho más llamativo con líneas similares a las de su hermana, la X-Train, pero en un formato pues mucho más grande y alargado. Como pueden ver, el frente es muy imponente, donde se destaca la parrilla B-Motion cromada con unas barras negras horizontales brillantes donde se ubica el emblema grande de Nissan en el centro, que hacen juego con las nuevas luces de estilo boomerang, estas de la parte superior son las luces día o DRL en LED y las principales son en LED, las direccionales y son halógenas. Todo esto hace que en conjunto se vea más impactante y a esto se suma un parachoques que combina una buena parte del mismo color de la carrocería, esa área se ve muy limpia, ahí se ubica la placa y más abajo hay una gran pieza negra donde se ubican las exploradoras, además de un skid plate junto a unos deflectores en los costados. Lateralmente la nueva Nissan Pathfinder se ve mucho más robusta y eso es gracias a unos grandes pasos de rueda, lo mismo que a una línea de cintura que aunque no está marcada es alta y unos hombros salidos tanto atrás como adelante haciendo que sea pues mucho más impactante y a esto se suman elementos como por ejemplo el tercer paral que cuenta con este diseño haciendo que sea diferente y resaltando esta aleta evocando las primeras Pathfinder. Todo esto se complementa con unas barras de techo que son funcionales y una antena tipo aleta de tiburón. Además miren este aplique cromado en la parte inferior con la palabra Pathfinder grande que le hace toque especial a la carrocería y además pues cuenta con unos elegantes rines bitonos de 20 pulgadas de 5 radios dobles los cuales calzan unas llantas en medidas 255-50 R20 configurando una muy buena altura con respecto al piso de 18 centímetros. Pasando a la parte trasera la nueva Pathfinder se ve más ancha y eso es gracias a sus trazos horizontales con los delgados stops en led que se unen con esta franja. Ahí se ubica el emblema de Nissan y más abajo está el de Pathfinder grande que abarca casi todo el ancho de la compuerta. Y un detalle es que el terminado negro de los parales traseros dan la sensación de tener un panorámico envolvente. Ya en la parte superior está el spoiler donde se ubica el tercer stop. En este lugar está la pequeña cámara que se refleja en el retrovisor central y más abajo el parachoques cuenta con robusto skid plate con dos reflectivos. Eso sí las salidas de escape están ocultas. Y para acceder al maletero del baúl la compuerta es de apertura eléctrica además cuenta con la función de manos libres simplemente con las llenas en el bolsillo. Yo me acerco a la puerta, paso el pie por debajo porque traigo las manos ocupadas, miren un simple pedazo por acá, suena y se abre automáticamente. La cual nos da acceso a un buen espacio de 470 litros si usamos las dos o tres filas de asientos. Esto se mide hasta el techo. Y si plegamos la tercera fila pues el espacio va a crecer considerablemente. Lo mismo que si abatimos la segunda y tercera fila de asientos. El espacio es impresionante. Ahora cuenta con detalles muy prácticos como por ejemplo ganchos para sujetar una malla, una toma de 12 voltios, cuenta con iluminación y hay un detalle adicional es que el piso queda completamente plano. Debajo pues podemos abrir esta parte donde podemos guardar algunas cosas adicionales. Ahí se pueden ocultar. Además ahí va el kit de herramienta. Y un detalle es que la llanta repuesto es de tamaño reducido o temporal pero va por fuera del auto. Está por debajo. Ya con respecto al tamaño y aunque esta Pathfinder usa la misma plataforma de su predecesora, Nissan actualizó la estructura mono casco de esta nueva generación para hacerla mucho más rígida. A su vez la marca japonesa incrementó las dimensiones. Ahora es un SUV mucho más grande, el cual mide 5 metros de largo, 1,97 metros de ancho y 1,8 metros de alto con una distancia entre ejes de 2.900 milímetros. El peso total de esta camioneta es de 2.108 kilos vacía y está configurada para 8 pasajeros. A la par con la nueva imagen exterior, el interior también se renovó por completo. Como pueden ver, ahora es mucho más elegante y moderna y me gustó muchísimo que también se nota que está fabricada con mejores materiales acabados con plásticos blandos por casi todo el interior del carro. Prácticamente todos son blandos con una muy buena sensación al tacto que combinan con estos acabados en piano black que le dan ese toque de elegancia a este modelo. Como pueden ver, el nuevo centro de entretenimiento pues sale del tablero, llama mucho la atención. Lo mismo que el nuevo selector para los cambios y el nuevo volante que viene forrado en cuero con base plana que ofrece también muy buen tacto. Cuenta con levas para hacer los cambios y hay un detalle es que miren, lo puedo ajustar eléctricamente en diferentes posiciones con una pequeña palanca que hay en este lugar. Además cuenta con diferentes botones para gestionar ya sea la multimedia o el clúster de instrumentos y por supuesto el control de crucero que es con limitador pero no es adaptativo. Con respecto al clúster de instrumentos pues es totalmente digital, es una pantalla de 12.3 pulgadas en donde se despliegan pues todos los datos relacionados con la conducción y el funcionamiento de las distintas ayudas de manejo. Ahí también podemos ver los modos de conducción que más adelante les voy a explicar y esta pantalla se complementa con un Head-Up Display de 10.8 pulgadas que proyecta información clave en el panorama. Volviendo al tablero, aquí se destaca la pantalla para la central multimedia que es de 9 pulgadas, tal vez se me hizo pequeña para el tamaño del auto pero ofrece muy buenos gráficos, la verdad es que la cuenta con conexión con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, no necesitamos cables para conectar el teléfono. Y por supuesto ahí podemos ver la cámara reversa que hace parte del monitor de visión periférica inteligente, el cual incluye cuatro cámaras más detector de objetos en movimiento. También trae líneas guía y sensores de parqueo adelante y atrás. Y un detalle es que cuenta con botones de acceso rápido como estas perillas para subir o bajar el volumen, buscar una emisora, en fin, y estas que están en la parte de abajo que facilitan su funcionamiento. En este lugar se encuentra el botón de encendido justo al lado de las rejillas del aire acondicionado, aquí está el botón para las estacionarias. En los laterales se encuentran las rejillas verticales junto a una pieza muy bonita, con un acabado muy bonito que le da también elegancia al auto. Y más abajo están todas las perillas o los botones para gestionar el aire acondicionado que es automático de tres zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado, otra diferente para el copiloto o pasajero y otra para la segunda fila de asientos. Más abajo se encuentra un muy buen espacio donde podemos llevar el celular. De hecho cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Ahí también hay una toma de 12 voltios, dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Y aquí se encuentra el selector para los cambios, como les conté anteriormente, que está borrado en cuero. En este lugar hay un espacio donde podemos llevar monedas, algunas cosas, la billetera. Y aquí hay dos espacios donde podemos llevar botellas. Aquí están los botones para accionar el freno de parqueo electrónico y el auto hold. Y en este lugar está la perilla para seleccionar los siete modos de manejo y el control de descenso. Recordemos que la Pathfinder cuenta con tracción 4x4 automática o 4 wheel drive. Además debajo, miren, hay un muy buen espacio donde también podemos llevar algunas cosas. El apoyador a sus puestes amplio viene con la insignia de Pathfinder en este lugar, la cual nos da acceso a una muy buena guantera, donde podemos llevar muchas cosas, la cual se complementa con la del frente. Y miren, aquí hay también un espacio donde podemos llevar algunas cosas. Ahí también está el emblema de Pathfinder. Y con respecto a las sillas, la verdad es que la marca japonesa diseñó unas sillas muy confortables. Vienen acolchadas muy suaves y dan una muy buena posición de manejo. Ambas sillas delanteras vienen forradas en cuero microperforado con costuras blancas y en dos tonos, negro y café por los bordes. Y vienen microperforadas porque cuentan con la función de calefacción y ventilación tanto para la silla del conductor como para el pasajero. Además, ambas sillas cuentan con ajuste eléctrico y la del conductor además tiene memorias. Y además de todo esto que les he mostrado, pues el equipamiento de la Pathfinder en su versión Exclusive se completa con la llave inteligente con acceso remoto, el retrovisor central es inteligente, el cual cuenta con la función de pantalla digital por medio de una cámara ubicada en la parte posterior que ya les mostré. Además cuenta con iluminación ambiental, trae sensores de luz y lluvia, el sistema de sonido es Bose o Bose con nueve parlantes y cuenta con un gran techo panorámico tipo zoomroof eléctrico que va hasta la segunda fila de asientos. Y pasando a la segunda fila de asientos, la verdad es que es bastante amplia esta área. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Ahora, hay que tener en cuenta que la silla ahí está corrida lo más atrás que se puede porque yo puedo ajustar la silla hasta este lugar para darle más espacio a la tercera fila de asientos. Igual, pues es muy práctica. El piso es prácticamente plano, entonces eso hace que tres personas adultas pues vayan muy cómodas en este lugar. Y cuenta con detalles como por ejemplo el aire acondicionado que es digital. Esta área es independiente a la de la parte delantera como les conté anteriormente. Además, las sillas laterales cuentan con la función de calefacción. Más abajo hay dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. y hay otros detalles interesantes como por ejemplo múltiples espacios donde llevar botellas. Aquí hay dos, aquí abajo hay otros dos. Miren, el apoyabrazo cuenta con otros dos. Además, tiene rejillas de aire acondicionado en la parte superior. Miren esta malla para ocultar el sol. El techo panorámico va hasta este lugar y la silla se puede reclinar para un mejor confort de viaje. Y uno de los puntos claves de la Pathfinder es que la marca configuró para Colombia una versión que cuenta con tres filas de asientos pero con la capacidad de llevar ocho pasajeros. Dos adelante, tres en la segunda fila y tres en la parte de atrás. Y el acceso es nuevo. Ahora se llama EZ Flex con un pequeño botón que hay aquí en la parte de atrás, miren, yo lo hundo y la silla se corre suave y fácilmente. Ahora, para acceder, miren qué fácil es para llegar a la tercera fila de asientos y aquí pues cuenta con espacios para llevar botellas en la parte lateral, en ambos lados un puerto USB tipo A y todos los puestos cuentan con cinturones de tres puntos. Y pasando a hablar de su equipamiento en seguridad, la Pathfinder cuenta con una completa dotación en este apartado el cual incluye siete airbags, sistema de frenos ABS con EBD cuenta además con control de estabilidad asistente de arranque en pendientes control de balanceo del trailer sensor de presión de las llantas y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. Pero además, en la nueva Pathfinder están presentes varias funciones avanzadas de manejo o ayudas a la conducción como por ejemplo el frenado de emergencia inteligente el monitoreo de punto ciego la asistencia a abandono y cambio de carril las luces altas automáticas el freno trasero automático y el monitor con visión de 360 grados con la detección de objetos en movimiento. Otra de las novedades importantes de la nueva generación de la Nissan Pathfinder la vamos a encontrar debajo del capó si bien la marca mantiene el potente y eficiente motor V6 de 3.5 litros aspirado y 24 válvulas ahora efectuó un importante cambio en su conjunto motriz pues viene acoplado a una nueva caja automática ZF de 9 velocidades en vez del anterior CDT. Esta nueva transmisión que además se puede gestionar con levas en el volante se encarga de administrar los 270 caballos de potencia a 6.400 revoluciones por minuto y los 340 Nm de torque a 4.800 revoluciones por minuto que genera este motor 3.5 litros y como buena SUV familiar de gran tamaño cuenta con sistema de tracción 4WD inteligente con modos de manejo eco, normal, sport, remolque, nieve, arena y barro lodo. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero como siempre es mostrarles la aceleración lo pongo en drive verifico que esté en modo sport acelero a fondo 1800 lo pongo muy bien y ahí ya estoy en 100 km por hora la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 km por hora ni cuánto es la velocidad máxima pero bueno ustedes más o menos ya pueden ver la aceleración que tiene la nueva Pathfinder teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sabana de Bogotá que son 2600 metros sobre el nivel del mar y los motores aspirados o atmosféricos pierden más o menos un 10% de potencia cada 1000 metros en realidad pues me gustó mucho cómo arranca cómo despega este motor en esta camioneta que pesa pues 2.1 toneladas vacía y que mide 5 metros de largo la verdad es una camioneta de gran tamaño que me gustó además que el motor aspirado pues en esta cilindrada suena muy bien miren para acelerar y hay algo bien interesante para que tengan en cuenta es que este modelo lo podemos manejar de forma manual ya sea por medio de las levas en el volante miren yo ahí por ejemplo bajo el cambio en sexta quinta cuarta tercera y eso hace que tengamos pues una conducción deportiva o personalizada si yo dejo un día la leva vuelvo a drive esta D me sale en la pantalla o la otra opción es simplemente dando un paso en la palanca aquí un pequeño botón que hay de este lado y ahí lo paso a manual automáticamente me aparecen los cambios en el tablero entonces por ejemplo estoy en octava séptima sexta quinta cuarta miren ahí acelero y mantengo el cambio entonces eso hace que tengamos pues una conducción personalizada miren que no se cambia ahí si ya hago el cambio en fin voy a volver a normal en realidad como han podido ver pues mejoró mucho el desempeño de esta camioneta en esta nueva generación con esta nueva caja en nueve velocidades recordemos que ya no equipa la antigua caja CVT que pues como les decía recibí algunas críticas además es muy precisa o sea yo simplemente toco los cambios ya sea en el volante y la conducción pues es muy precisa y hay algo adicional que tiene la Pathfinder es que cuenta con siete modos de manejo recordemos que este auto cuenta con tracción four wheel drive eso quiere decir que es un 4x4 automático entonces él se va a adaptar o la tracción se va a adaptar de acuerdo pues a los modos de manejo ahí estoy en sport si doy un paso más pues voy a modo remolque o para arrastrar algún trailer ya vimos el sport eco ahí está en el centro el modo normal y de este lado izquierdo pues están los modos snow que es nieve arena rocas barro y en fin todos los modos 4x4 y otro detalle para que tengan en cuenta es que aquí en la perilla de los modos de manejo en el centro de un botón ese es para activar el control de descenso ese yo se lo recomiendo que lo usen cuando vayan a tomar un descenso pues muy pronunciado ese control de descenso funciona más o menos hasta los 30-35 kilómetros por hora aproximadamente entonces yo recomiendo que lo use y con respecto al consumo de combustible yo sé que muchos de ustedes quieren saber cuánto hace más o menos este motor de 3.5 litros aspirado o atmosférico miren por ejemplo en este momento en el tablero me está dando 9.3 kilómetros por litro eso es más o menos unos 34 kilómetros por galón pero en consumo mixto ahora si lo conducimos solo carretera puede subir aún más o menos unos 38-40 kilómetros por galón y en ciudad puede estar más o menos en promedio entre unos 30-32 kilómetros por galón pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona el terreno el peso que llevemos en el auto en general pues la verdad es que me ha gustado mucho cómo rueda la nueva Nissan Pathfinder realmente pues es muy silenciosa y responde muy bien a las diferentes necesidades de aceleración a mí personalmente me gusta cómo suenan los motores V6 aspirados en esta cilindrada cuando uno acelera pues muy fuerte en cuanto a la suspensión pues es totalmente independiente en ambos ejes eso se traduce en un muy buen confort a bordo además pues la marca segura que hizo un trabajo adicional para brindar una marcha pues mucho más refinada y eso es gracias a que los vidrios panorámicos están laminados acústicamente otro punto a favor es que Nissan hizo modificaciones para reducir los niveles de los ruidos las vibraciones y las asperezas frente al modelo antiguo lo cual se nota pues cuando rodamos sobre diferentes tipos de vías y como es habitual en este tipo de vehículos pues es una SUV muy confortable para viajes largos se defiende muy bien en las curvas los balanceos de la carrocería pues son muy suaves y ofrece un muy buen control detrás del volante aunque no es un vehículo precisamente aventurero la Pathfinder está capacitada para moverse perfectamente en terrenos destapados o superficies deslizantes sin mayores contratiempos la altura con respecto del piso pues es muy buena y ahora lo más importante es que se nota que es mucho más robusta y transmite una mejor sensación de calidad fabricada en Estados Unidos y con argumentos renovados no hay duda que la nueva generación de la Nissan Pathfinder regresa para recuperar ese terreno que ganó con sus primeras generaciones el robusto diseño el gran confort en su interior además de una transmisión mejorada son argumentos válidos para quien busca un SUV familiar de tres filas de asientos el precio de esta versión lo encontrarán en la descripción del video ¿qué les parece? ¿les gustó la nueva generación de la Nissan Pathfinder? ¿o prefieren otro SUV de tres filas de asientos con tracción 4WD? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video